¡Touchdown! Arrancamos la semana con el Thursday Night Football Entre los San Francisco 49ers y los New York Giants San Francisco 49ers, ya lo sabemos, son un equipazo por todos lados Mientras que los Giants son un bote de basura en llamas Y acaban de perder al alma de su ofensiva con Saquon Barkley Aquí no hay dudas, San Francisco 49ers Segundo partido, los Falcons visitan a los Lions en Detroit Los Falcons increíblemente llegan esta semana invictos Pero ya sabemos que es un espejismo Y tarde que temprano van a caer Creo que aquí es donde caen Y esta semana vamos a apostar por Lions Tercer partido tenemos a los Vikings en contra de los Chargers Jugándose en Minnesota Ambos equipos llegan esta semana con dos derrotas al hilo Sin conocer la victoria Pero creo que en esta ocasión los Chargers aquí rompen la racha perdedora Y por fin consiguen su primera victoria Recordemos que los Chargers han anotado 58 puntos Combinados entre los dos partidos anteriores Así que bueno, la ofensiva no es la que está del todo mal Sino que no han sabido cerrar los partidos Y creo que en gran parte sucede al coacheo Pero vamos a darles el voto de confianza Y esta semana nos vamos con los Chargers Cuarto partido, los Packers reciben a los Saints en Green Bay Este creo que va a ser uno de los partidos más cerrados de la semana Jordan lo va a jugar quizá mejor de lo esperado Bajo los controles ya de los Packers como quarterback titular Aunque del otro lado la defensa de los Saints La verdad es que ha jugado muy bien estas dos semanas Dejando en menos de 20 puntos a los equipos rivales Pero bueno, esta semana nos vamos a ir con el equipo visitante Así que vamos a elegir a los Saints Sexto partido de la semana Los Jaguars en contra de los Texans Ambos equipos vienen de sufrir una derrota en la semana 2 Los Texans cayeron en contra de los Colts Uno de los quizás peores equipos de la liga Mientras que los Jaguars cayeron en contra de Kansas City Uno de los evidentemente mejores equipos de la NFL La verdad es que los Jaguars podrán haber competido más O incluso haberle sacado el partido a Kansas De no haber sido por el mal coaching de Doug Peterson Pero a pesar del coaching cuestionable Esta semana nos vamos a volver a ir con los Jaguars Sexto partido Miami Dolphins en contra de los Denver Broncos Miami batalló de más en contra de los Patriots la semana 2 Tyreek Hill, la principal arma ofensiva de los Dolphins Estuvo limitado casi todo el juego por la defensiva de los Patriots Pero a pesar de esto pudieron sacar el partido Por el otro lado los Broncos dejaron ir un partido que ganaban al medio tiempo Y si bien al final trataron de remontar y casi les sale el milagro Pues no fue suficiente y no les alcanzó A pesar del coaching de Sean Payton y de haber anotado 33 puntos Volvieron a caer los Broncos Yo la verdad comienzo a perder ya la fe en este equipo En caso de volver a perder Los Broncos se irían con un récord de 0 ganados 3 perdidos Lo cual prácticamente comenzaría a mandar al demonio la temporada Y justamente creo que es lo que va a pasar Así que esta semana nos vamos a ir con los Dolphins Séptimo partido, los Cleveland Browns en contra de los Tennessee Titans Vaya tragedia que vimos el juego de lunes por la noche entre los Browns y los Steelers Debido a la aparatosa lesión que sufrió Nick Chubb en su rodilla izquierda Que lamentablemente lo va a dejar fuera el resto del año Los Browns son otro equipo sin Nick Chubb Ya que él era el alma de esa ofensiva y prácticamente del equipo Y sinceramente yo no confío tanto en las manos de Deshaun Watson ni en su juego Por otro lado los Titans lucharon hasta el final Y lograron sacarle un partido que parecía perdido a los Chargers en tiempo extra Sin ser espectaculares la verdad es que dejaron un mejor sabor de boca Así que en este partido vamos a irnos por los Titans Octavo partido, Washington Commanders en contra de los Buffalo Bills Washington se salvó de milagro en la semana 2 contra los Broncos Por otro lado los Bills creo que comienzan a agarrar ritmo Y la verdad es que le pasaron por encima a los Raiders en su partido anterior Los Bills creo que van a ir de menos a más esta temporada Y ya comienza su curva ascendente Aunque siendo sincero tampoco los veo tan contundentes como en años anteriores Pero incluso con esta sensación es lo que es Los Bills siguen siendo uno de los equipos a vencer en la conferencia americana Así que esta semana 3 vámonos con Buffalo Bills Noveno partido, Baltimore Ravens en contra de los Indianapolis Colts Activámonos rápido, a pesar de las lesiones Los Ravens siguen siendo un mejor equipo que los Colts Van de local y tienen muchas más armas tanto en la ofensiva como en la defensiva Esto es uno de los partidos que se notan muy cargados hacia un lado Y de hecho si juegan Survivor creo que es uno de los equipos que les recomendaría elegir esta semana Y nuestro pick serán los Baltimore Ravens Décimo partido, New York Jets en contra de los New England Patriots Lastimosamente los Jets no van a llegar a ningún lado con esa ofensiva comandada por Zach Wilson Una total lástima la lesión de Rodgers Por el otro lado la ofensiva de los Patriots es totalmente plana y sin armas La verdad es que McJones y compañía no intimidan a nadie Pero tienen una defensiva la verdad que decente Por lo cual esta semana nuestro pick van a ser los New England Patriots Onceavo partido, Seattle Seahawks en contra de los Carolina Panthers Los Panthers llevan dos derrotas al hilo Y la verdad es que esta semana tampoco creo que vaya a ser muy diferente La línea ofensiva ha sido un desastre Y la verdad es que le están pegando demasiado a Bryce Young Que esperemos no termine esta temporada con una lesión Por el otro lado creo que Seattle comienza a traer ritmo Perdieron la semana 1, ganaron la semana 2 Y creo que esta semana 3 se vuelven a llevar la victoria Entonces para nuestro pick nos quedamos con los Seahawks Doceavo partido, Kansas City Chiefs en contra de los Chicago Bears Creo que todas las alarmas están encendidas en Chicago Ya que la ofensiva y la defensiva son un total desastre La verdad es que todavía le tengo un poco de fe a Justin Fields Pero ya empiezo a creer que él es parte del problema y no de la solución en este equipo Este partido se juega en Kansas City Están de vuelta Chris Jones y Travis Kelsey Igual se juega Survivor, creo que ese es uno de los equipos en los que puedes confiar esta semana Así que vámonos con los Kansas City Chiefs Treceavo partido, Arizona Cardinals en contra de los Dallas Cowboys La derrota de los Cardinals en la semana 2 en contra de los Giants salga de antología La verdad es que los equipos malos tienen esa capacidad de perder partidos que prácticamente están ganados Por su contraparte los Cowboys, que se puede decir, 70 puntos a favor Y solo 10 en contra en dos partidos La verdad es que los Cowboys la están rompiendo Aquí no hay mucho que analizar Este juego claramente se lo van a llevar los Dallas Cowboys Último partido del domingo Sunday Night Football Los Raiders reciben a los Steelers La ofensiva de los Steelers la verdad es que está bastante tibia y poco productiva Pero traen una defensa que parece que también ya está agarrando ritmo Tuvieron 6 sacks en contra de los Browns y 2 touchdowns defensivos Y si bien los Raiders van de local y creo que van a dar batalla y será un juego bastante cerrado Creo que este por poco, pero se lo terminan llevando los Steelers Últimos partidos de la semana Monday Night Football y volvemos a tener doble cartelera En el primer partido vamos a tener a los Buccaneers en contra de los Eagles Ambos equipos vienen invictos, pero los Eagles no van a perder el invicto con los Buccaneers Así que vamos a irnos con Eagles Y cerramos la semana con el último partido que es Bengals en contra de los Rams La gran incógnita es que está pasando con esa ofensiva de los Bengals y Joe Burrow Parece que nomás le pagaron y se convirtió en Aldi Dalton Pero bueno, dejándolo a las bromas, la verdad es que no vamos a ir en contra de la lógica Y la lógica nos dice que los Bengals van a reponerse El año pasado empezaron igual perdiendo los dos primeros partidos de la temporada Y terminaron llegando hasta el juego de campeonato de conferencia Así que esta semana vamos a cerrar con los Bengals Y ya para finalizar, aquí tenemos el resumen de nuestra semana 2 En el que tuvimos 10 aciertos, uno más que la semana 1 Y en el acumulado llevamos 19 aciertos Vamos a ver cómo nos va ahora en la semana 3 Y con esto finalizamos este video Espero que se hayan divertido La semana 2 estuvo muy buena Vamos a ver qué tal termina siendo la semana 3 Seguimos en contacto Pongan en los comentarios quién creen que va a ganar O quién creen que va a perder No olviden suscribirse al canal Yo soy Alex y nos vemos en la próxima